Fue la reunión mensual del Foro de Rectores, donde la universidad participa en ese espacio también. Y bueno, la reunión giró en torno a varios temas. Uno de los temas fue esta posibilidad que yo comentaba y puse en conocimiento del Consejo Superior, que es la posibilidad de la firma de un convenio con el Ministerio de Mutualismo y Cooperativas de la provincia de Córdoba para el lanzamiento de una escuela de formación en cooperativismo y mutualismo. Una temática muy interesante desde distintos puntos de vista, no solamente desde las carreras de grado o de posgrado, sino también desde la formación en oficios y la posibilidad del trabajo conjunto con las cooperativas de la región. La forma del cooperativismo es una forma jurídica muy potable en estos tiempos. Y permite y facilita el trabajo en red de las instituciones y también de las organizaciones sociales, junto con las cooperativas, dado que estas últimas tienen una finalidad de función social que deben cumplir. Con lo cual creo que es una posibilidad muy interesante para trabajar que tiene la universidad con esta dependencia, este ministerio del gobierno de la provincia de Córdoba, pero también en el concierto de todas las universidades que conforman el foro. También se trabajó otras cuestiones que ya se venían dando desde antes, como es, por ejemplo, el proyecto educativo del Foro de Rectores de Córdoba, que es un proyecto de experiencia piloto, de articulación con estudiantes del nivel medio, del secundario, tal como nosotros venimos ya trabajando en nuestra universidad a partir del programa, que es mucho más amplio y más ambicioso. En este caso participaríamos con esta experiencia que está dentro del programa, pero que focaliza determinadas escuelas especiales que nosotros hemos seleccionado, junto con las inspecciones, como experiencia piloto, para luego después avanzar hacia una experiencia más abarcativa. Tiene que ver con escuelas técnicas, con las escuelas de educación común, y bueno, principalmente ubicadas en sectores a lo mejor que tienen, sus estudiantes están en condiciones de vulnerabilidad, y la posibilidad de una orientación para la vida, no solamente orientación para los estudios superiores, sino también para el mundo del trabajo. Y en ese sentido, anclada principalmente en estas materias que se tienen desde cuarto hasta el final del secundario, desde cuarto año cuando se elige la orientación y luego hacia el final, que tienen que ver con la formación para la vida y el trabajo, se dice en la formación común. En ese sentido, es una especie de trabajo conjunto de acompañamiento para ir definiendo esas metas, esos sueños, esas aspiraciones que tienen los estudiantes secundarios, y que pueden ir viendo las distintas posibilidades, si van al mundo laboral o si van al mundo de los estudios superiores, y en ese sentido, las universidades.